...en el nombre que pusieron a un grupo. Invisible. ¿Por qué se llama Invisible? Entonces tiene mucha connotación. ¿Por qué le pusieron? Breve, pequeño. Porque la mayoría del grupo formamos, somos pacientes con fibromialgia. Ah, ¿ves qué interesante? ¿Por qué le pusieron Invisible? Al principio de la mesa, después se agarraron unas compañeras aquí con la doctora crítica. Entonces, pero al principio de la mayoría éramos pacientes con fibromialgia y nosotros somos invisibles porque es una enfermedad que se le nombra muy poco. Y además, en la presentación que tuvimos, y bien llegamos, nunca nos nombraron. Igual pasa con el grupo. En todo el lado donde vamos, no nos nombran. No saben cómo atendernos. No tenemos meditación. Estamos cansados. La felicito por el nombre. Ya, el nombre es impresionante. Y el segundo, ¿qué nombre le pusieron? Renacer. ¿Cómo? Renacer. Renacer. ¿Puedes decir? ¿Por qué renacer? Renacer después del diagnóstico. Ah, renacer porque hay uno renace, el paciente renace después del diagnóstico. Muy bien, lo felicito. El tercero, ¿qué nombre le pusieron? Solidaridad. Solidaridad. Por una pequeña. Solidaridad. Salgo del alma y de la opinión de todos. Muy bien. ¿Y acá el otro grupo? Estrellas. Estrellas. Bueno, ya la pará. Ya la pará. La pará. Porque pese a la artritis, nada nos impide. Muy bien. Porque pese a la artritis, perdón. No. Estrellas. Porque pese a la artritis, nada nos impide que podamos brillar. Bueno, ahora vamos a leer el resumen de las consignas. ¿Quién es el secretario de la artritis? Muy bien. ¿Podés pasar, si es posible? Sí, sí. Sí, porque ustedes son los protagonistas. Después van a ser publicadas. Esa sí que la tienen que dejar, ¿no? Ajá. Pusieron el nombre invisible. ¿Hasta por esto? Sí, claro. Bueno, en el caso mío, particularmente, soy de la Fundación Lupus Córdoba y también me pasó un poco como las chicas de fibromialgia que, bueno, pudimos invisibles un poco a la presentación de hoy. Por eso coincidimos en el nombre. Bueno, y la descripción de las enfermedades reumáticas que nosotros pusimos, en particular, las dividimos por cada una de las piezas que nos tocó. Fibromialgia es un trastorno musculoesquelético invisible, discapacitante, sin tratamiento aún específico. Lupus es una enfermedad autoinmune donde ningún tratamiento es igual. También es discapacitante, pero en estas enfermedades lo que vemos en común inclusive esclerodermia es que es una discapacidad visceral. Muchas veces somos doblemente discriminados por ese motivo. AR, una enfermedad progresiva, deformante y dolorosa. Esclerodermia es dolorosa y se me alimpiesta con manchas en la piel. Eso pusimos en común con las chicas. Bueno, el segundo grupo, muy recreativo, por favor, así nos explica cómo va a ser la consigna de ustedes. Renacer. Necesitamos una cera. Acá. Esa es la organización. Ah, exacto. ¿Quién va a explicar cómo van a traducir la consigna? Y así va a ser. El renacer. Bresten atención porque vamos a hacer un breve teatro en donde muchos van a tener que interpretar a ustedes. No, mucho se va a decir, ya lo dijeron ellas, las características de las enfermedades, de los que cada uno vive. Por favor, con dos sillas. No sé si hay agua aquí. Dos sillas pasen. Se preparan. Vamos a hacer una pequeña obra improvisada, pero para vivenciar ese renacer. ¿Por qué le hemos puesto renacer? Vamos a vivenciar. Siéntate. Siéntate. Buenas tardes, doctora. No, no. Siéntate primero. Me siento. Buenas tardes, doctora. Mire, me duele todo, doctora. No puedo dormir, no puedo levantarte en la cama, no puedo hacer absolutamente nada. Porque sos una vaga. Anda a trabajar, anda a limpiar, te pasas en cama todo el día hablando de esa chigidez. Por favor, mujer, hay hijos que atender, ropa que lavar, cocinar y tu trabajo. A ver si te va a solucionar la doctora. No me entendés que no me puedo mover de los dolores, que es imposible caminar. Anda, la doctora. No puedo mover mi brazo. Anda, la doctora. Por eso estoy acá, doctora. Bueno, es la primera vez que vienes. Bueno, ¿taciste a tu laboratorio? No. Sí, 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 es reído. ¿Este? A ver. Ay, bien, bien. Bueno, a ver. Bueno, mire. Esto es artritis que me contaría de acá a la China. Así que bueno, a partir de ahora vas a tomar este medicamento. Te aviso. No podés tener hijos, no podés tomar alcohol, no podés hacer esto, no podés hacer nada. Vas a tomar este medicamento, se te va a quedar en el pelo, te vas a ir a casa. Dentro de dos meses, volvés. Chao. Hola, buen día, Ángela. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, te traje los análisis que me pediste. Ah, bueno, sí, sí, a ver. Te cuento un poco cómo estuvo estos meses. Sí, decime cuánto. Y tengo rigidez a la mañana, me cuesta mucho levantarme. Y bueno, tengo la ayuda de mi marido que a veces me da un empujón para levantarme de la cama. ¿Dele mucho? Sí, 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 vengo con mucho dolor. Y bueno, a ver, fíjate los análisis, a ver qué deseo. Bueno, los análisis no salieron muy bien, que digamos, ¿no? Así que está bastante avanzadito la enfermedad esta, así que tenés que cuidarte. Yo te voy a dar unas recetas, las vas a tomar, las te fijas bien, yo te voy a poner cómo las tenés que tomar. Así que despacito, despacito vamos a salir de esto y vas a mejorar. Y puedo llamarte o ver a mi amigo. ¡Aplausos! Ay, te voy a dar un poste de un lado, así que cualquier cosa y te pones aquí para ver. Bueno, muchas gracias, a la próxima. ¡Aplausos! 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 Ah, que nos gustaba vernos a nosotros. Se unen a las pacientes. ¿Cómo está? Hola, ¿qué haces por acá? Bien, tratando de mejorar un poco, porque mi doctora me dijo que no podía hacer nada, que se va a marcar el pelo, que no voy a poder tener hijos, pero no me dio ningún resultado. Pero, ¿qué tenés? Tengo un tinteromatoidea. Ah, yo también, pero me estoy tratando con una doctora que la verdad me indicó todo cómo tenía que hacer. Y, bueno, me mando a hacer más estudios, pero me parece que tendríamos que juntarnos un poco, cuando tenemos al tinteromatoidea, ver qué podemos hacer para no quedarnos solamente con un médico y que nos tire así el papel y nos diga... ¿Y tu médico ha tenido resultado? Sí. ¿Y no me podés dar el nombre de tu médico? Sí, sí. Bueno, pásamelo, porque la bruja mía... Ah, no va abajo. Bueno, y tratemos de ver si juntamos más pacientes a ver si juntos podemos... Tener algo y caminemos juntos. Si yo comprometo, me comprometo a eso. Bueno, caminemos juntos. ¡Caminemos juntos! Ese es el que nace, chicas. El unirse, convocarse y volver a la vida. Por eso es su nombre. Muy bueno. Muy bueno. Divino. Buenos días. Mi nombre es Daniel Hernández, vengo de Estados Unidos con Ricky George y nuestro grupo es Solidaridad. En nuestro grupo hay más que artritis, hay también lupus, fibromialgia y otras enfermedades. Así es que lo que nosotros nos enfocamos es en las enfermedades crónicas y que es lo que nosotros como pacientes tenemos que hacer a nuestra comunidad y enfocarnos para que sea un poquito más visible de lo que es ahorita. Así es que estos son los puntos que se nos hizo muy importante. Lo primero es la familia, tiene que acompañar al paciente en la enfermedad, en todo lo que es la enfermedad. Así es que ir con el doctor, acompañar al paciente al doctor, el doctor que ojalá y le pueda explicar exactamente lo que es la enfermedad. Si está capacitado y no es como el primer doctor que vimos aquí en la obra. Bueno, que tristemente hay muchos de ellos, ¿verdad? Así es que otra cosa que también hablamos es capacitar a estos doctores, especialmente los médicos generales, que es los primeros que los pacientes van a ver. Porque pues tienen algún dolor, van con este médico general y si el médico general no está capacitado, no se va a poder hacer nada. ¿Qué más podemos hacer? Ya que sepamos que tenemos esta enfermedad, tenemos que ser muy conscientes de siempre ser una fuente de información para todos alrededor de nosotros. Nunca, nunca, nunca olvidarnos que si nosotros no hablamos, nadie lo va a ver. Porque también lo que estamos hablando es de que la mayoría de estas enfermedades crónicas, ¿qué tienen? No, las preconcepciones son, tienes las manos chuecas, no puedes caminar, te ves frágil. Y eso no es cierto. Podemos vernos completamente normales y tener, padecer de una patología muy muy grave que nos hace sufrir. Pero si la otra, no estamos informándole a los demás, nunca va a ser algo que se tome en serio. Que es otra cosa que también tenemos que hacer, organizarnos y enfocarnos en que las legislaturas se puedan compadecer de ellos que tengan este tipo de patologías para que puedan hacerlo una discapacidad. Que ya que sea nominada como una discapacidad, estos medicamentos pueden ser más accesibles a todos. Así que eso es algo que tenemos que enfocarnos mucho. Fuera de eso, también ir a los medios, todo se basa en ser la fuente de información. Y ser parte de este tipo de grupos, que nos podamos explicar y entender que son los tratamientos más nuevos que existen y ir a nuestra comunidad y difundir esta información, para que esta información falsa, que si te pones un poquito de sábila, te vas a aliviar y cosas así, no sean ya parte de nuestra conversación. Que sea muy, muy, muy raro. Y eso es todo. El último grupo, el grupo Eteresia. El grupo Eteresia. Quedas pequeño bailando con un sueño, ¿no? A la par de Eteresia. Bueno, buen día. Mi nombre es Marta, soy de APAEA, que es la Asociación Civil para el Críndice en Argentina. ¿Perdón? Sí. ¿Perdón? Bueno, a nosotros nos tocó indicaciones y necesidades terapéuticas y tratamiento farmacológico y no farmacológico. En tratamiento farmacológico creo que es todos los remedios que tomamos todas, que conocemos. Siempre empezamos con un dolor y empezamos con los analgésicos, los antiinflamatorios. Después pasamos a los corticoides, después el protector gástrico para que no nos haga fumar. Después la vitamina D, el calcio, el fijador de calcio, que ahora lo están suspendiendo porque no hace muy bien. Yo soy la prueba, perdí media boca. Después la hidroxicloroquina, que muchas veces se toma, alguna gente sí, otras no. El metotresato, la delfidomida. Y después pasamos a los biológicos, en mi caso, en muchos que ayudó. Hay pacientes que no necesitan pasar a los biológicos, por suerte, porque pueden controlarlo con metotresato. Bueno, eso es lo que conocemos dentro de los tratamientos farmacológicos. Y después los no farmacológicos, que es lo que nos ayuda todos los días. Tenemos la quinesiología, la fisiatría, la terapia ocupacional, la terapia psicológica individual y grupal, la gimnasia consciente, las terapias recreativas, cuando se fundan tantos tejidos, bordados, manualidades, todo lo que nos haga bien, a despejar la cabeza y en esos momentos ayudarnos a sentirnos mejor y olvidarnos de todo lo que nos duele a veces. También es muy bueno, nos pasa creo a muchos de los que estamos acá, los grupos de encuentro entre pacientes, donde podemos hablar, todos sentimos lo mismo, sabemos lo que nos ocurre, si nos duelen, nos entienden, como decían allá, el familiar a veces no te entiende, vos estás con dolor, un problema, o un amigo no te entiende, muchas veces pasa que se alejan, pero en cambio con un grupo que todos tenemos la misma patología, nos podemos ayudar y entender mejor. Y después, bueno, como necesidades terapéuticas, lo que encontramos en común en el grupo, es que en algunas cosas falta información, mismo nos pasó mucho cuando vamos al dentista a hacer una extracción de muelas y no lo podemos hacer si no hacemos una profilaxis, y muchas veces los dentistas no están informados de lo que es la artritis y lo que es el tratamiento, y eso es una de las cuestiones que creo que es importante. Así que bueno, gracias. Hoy los médicos que estamos en este lado también hemos aprendido mucho, siempre aprendemos de nuestros pacientes, siempre les agradecemos porque los pacientes cuando nos transmite su sentir y su pensar, nosotros los trasladamos, los llevamos a eso, lo hacemos ciencia y podemos aplicar un teletratamiento correcto. Hoy los médicos presentes acá hemos aprendido mucho, doctora Lucero te venía a una conclusión de lo que has aprendido de este tema. Gracias. Gracias. Gracias.